hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a hablar de una manera más profunda del embrague entonces vamos a hacer una primera toma aquí tenemos nuestra prensa del clutch como ya les dije lo componen tres elementos principales que son la corona con su respectivo engranaje el núcleo y la corona apresadora vamos a empezar con el despiece lo primero que encontramos en esta prensa de clutch es la aguja que nos permite la separación de los discos del clutch es una pieza indispensable que junto con la leva que se encuentra en la carcasa nos ayuda a generar una fuerza separadora es una pieza fundamental aquí la va tenemos posteriormente tenemos los tornillos que ajustan los muelles o los resortes estos tornillos van anclados al núcleo y hacen presión a la tapa presadora tenemos la tapa presadora esta etapa tiene un ruleman o un rodamiento este se puede quitar lo podemos quitar acá debemos verificar que este no tenga ningún tipo de juego y que esté en perfectas condiciones es importante este rodamiento esta etapa debemos verificar que no tenga fisuras que no tenga rupturas y que no esté deteriorada para que haga una adecuada presión junto con los muelles o los resortes ahora tenemos aquí los resortes cuatro resortes que nos ayudan a hacer presión dentro del núcleo y hacen que los discos del clutch presionen adecuadamente a los separadores de los discos después tenemos en la parte interior el núcleo este lo podemos sacar totalmente este es el núcleo este núcleo está compuesto por varias partes la tapa inferior que hace parte la tapa apresora esta es la que hace presión en este núcleo aquí van montados los resortes luego la tapa apresora y que ajusta con el tornillo ahora esta parte es la que va conectada directamente al eje primario del engranaje o de la caja de cambios entonces esta está compuesta por el núcleo que es esta parte que les ha dicho entonces tenemos un disco del clutch y un separador de disco intercalados entonces iría disco de ferodo separador de disco disco de ferodo separador de disco siempre que vayamos a empezar a colocar los discos de clutch vamos a empezar con un disco de ferodo es decir un disco de clutch posteriormente un separador de disco ahora cuando volvamos a armar esta prensa pues vamos a mirar este video va a ser un poco largo porque porque vamos a explicar paso a paso este sistema para que empecemos a comprender por qué nuestra motocicleta tiene mal funcionamiento en muchas ocasiones y anda sonsa bueno continuamos posteriormente tenemos el núcleo este núcleo es estriado es el que contiene a estos separadores de discos entonces esas pequeñas estriadas que vemos ahí estas son las que deben casar en estas hendiduras que tiene este núcleo es decir así ahí está y por último tenemos la corona la cual va conectada a través del engranaje a un engranaje que hay en el cigüeñal teniendo una relación de tres a uno es decir tres vueltas del cigüeñal por una vuelta de este engranaje o de la prensa del clutch listo ahí tenemos desarmada la prensa del clutch se estará preguntando listo si ya está la prensa desarmada pero en que influye el funcionamiento pues algo muy sencillo estos discos de ferodo y estos discos separadores están en constante fricción donde estos discos de ferodo se desgasta por la fricción que tienen con estos discos separadores entonces esa fricción hace que estos discos se desgasten esa fricción genera calor estos discos se calientan a unas grandes temperaturas entonces qué pasa cuando tenemos un uso inadecuado del clutch es que hay recalentamiento de estos discos hay desgaste de este disco de ferodo un desgaste prematuro esa fricción hace que todos los componentes se recaliente esa fricción hace que el aceite se caliente y eleve la temperatura y es por eso que nuestra motocicleta se recalienta entonces ya están viendo qué tan importante son estos dos discos y el adecuado funcionamiento de este conjunto o de este sistema de embrague es muy importante que estos discos estén en perfectas condiciones al igual que estos pero no solamente son esos los que deben estar en perfectas condiciones para que haya un buen funcionamiento los muelles deben también estar en perfectas condiciones ellos tienen una medida mínima y un estándar de medida al igual que estos discos al igual que estos discos y al igual que la corona y su respectivo núcleo entonces cuando empieza un mal funcionamiento del sistema de embrague que es lo primero que nosotros queremos hacer o decir ah son los discos del clutch hay que cambiarlos y vamos a un taller y los hacemos cambiar sin embargo en muchos talleres que no son especializados no son talleres de personas que que tienen eso como oficio realizan el cambio de los discos del clutch pero no le avisan al usuario otras cosas que se deben tener en cuenta en este vídeo vamos a ver qué cosas se deben tener en cuenta bueno vamos a empezar con las cosas que debemos tener en cuenta al momento de cambiar los discos del clutch para que haya un buen funcionamiento entonces lo primero que vamos a ver es la corona la corona debe tener su engranaje en óptimas condiciones y esta parte también debe tener debe estar en óptimas condiciones debe haber un juego mínimo un juego de tolerancia un juego axial es decir sobre el eje ese juego de tolerancia permitirá un buen funcionamiento de la prensa del clutch esta no es una parte rígida lo cual quiere decir que la prensa no tiene que estar ajustada como si fuera una sola pieza no estas hendiduras de la prensa y esta parte debe estar totalmente lisa generalmente se suele deformar porque por el golpeteo de los discos del clutch entonces los discos van ahí encajados de esta forma y estas muescas golpean esta parte de la corona haciendo que con el uso y el tiempo pues se vayan generando unos surcos esos surcos van a influir con el tiempo en un mal funcionamiento porque generalmente esa parte debe ser plana y los discos van a subir y van a bajar en el momento que se abra cierto debe ser plana pero cuando hay surcos cuando hay surcos el disco queda encajado y al quedar encajado al abrir o cerrar la prensa o hacer meter el clutch se abre la prensa el disco no sube y cuando sueltas el clutch no baja lo que quiere decir que van a empezar a patinar estos discos van a empezar a patinar y va a haber una fricción ¿por qué? porque el disco no se cerró completamente debido a los surcos que se forman en esta parte hay manuales de servicio que indican que cuando los surcos son muy leves se pueden limar con una escofina una escofina es una lima metálica así como esta entonces esta prensa tenía esos surcos y ya fueron limados se los quitamos con la escofina no sé si ustedes alcancen a notar aquí se alcanzan a ver algunos surcos voy a hacer un acercamiento creo que no lo alcanzan a ver pero ahí se notan unos pequeños surcos esos surcos para que no interfieran en el funcionamiento de la prensa hay que quitarlos como ya les indique se quitan con la escofina se coge de esta manera y con mucho cuidado se va puliendo hasta que desaparezca el aluminio es un metal relativamente blando entonces de esta manera logramos que desaparezcan esos surcos si los surcos son muy profundos definitivamente hay que cambiar toda la pieza ahora entre el rodamiento y la corona debe haber como ya les ha indicado un juego ese juego no es superar el grado un grado como máximo y es un juego de tolerancia si la corona tiene un juego muy grande un movimiento axial muy grande pues hay que cambiar los cauchos de la corona muchas personas no recomiendan ese cambio de cauchos ¿por qué? porque los cauchos que venden son de mala calidad si consiguen los cauchos originales se le puede hacer el cambio pero esta es una motocicleta Honda la Honda no maneja esos cauchos la Honda te vende toda la corona completa no vende los cauchos entonces si el engranaje y la corona están en perfectas condiciones pero hay un juego exagerado pues entonces toca cambiar los cauchos y cambiar los remaches hay que comprar unos cauchos esos los venden genéricos venden chinos y venden nacionales hay que comprar cauchos nacionales esta corona tiene 21 años de servicio y tiene los remaches originales y toda esta original pues porque no se le ha dado muy duro entonces los cauchos serían algo así como estos estos serían los cauchos para esta corona no los he desempacado porque pues no los voy a utilizar no sé si los alcancen a ver estos serían los cauchos los que irían entre esta platina que se ve acá y la corona metidos aquí entre el engranaje solo se cambiarían en el caso de que haya un juego bastante grande y el piñón y la corona estén en óptimas condiciones si no pues es mejor cambiar toda la pieza yo les recomiendo que si van a hacer ese cambio con unos cauchos busquen unos cauchos de excelente calidad estos son de una marca nacional he averiguado sobre la empresa y la empresa pues es vende repuestos y accesorios de muy buena calidad entonces se pueden utilizar pero no los voy a pero yo no los voy a utilizar les recomiendo si van a remachar esa corona y hacer los cambios de caucho pues los cauchos deben ser de la mejor calidad que puedan conseguir y segundo cuando remachen háganlo con prensa hidráulica no lo remachen a golpes porque pueden errar y dañar la corona entonces es muy importante es mejor invertir un poquito si y solo si están deteriorados que pasa con los cauchos genéricos los cauchos genéricos no son tan resistentes a los aditivos y los componentes del aceite entonces se suelen deshacer esos cauchos entonces la remachada no sirve tiene que ser algo muy bueno para optar por remachar en este momento la corona no necesita remachar está en perfectas condiciones no tengo inconvenientes no tengo juegos axiales no tengo nada el juego normal pero es muy leve muy leve entonces la corona está en perfectas condiciones remaches originales la corona original no hay inconveniente eso por el lado de la corona venimos ahora por el lado del núcleo en el lado del núcleo es importante también estas estrías que estén en perfectas condiciones porque también se pueden generar surcos recuerden estas estrías van encajan aquí en la corona perfectamente y como esto con la presión de los discos del clutch o los de ferodo harán que estos se muevan y golpeteen acá puede haber que haya también surcos dentro de esta corona en este momento esta está en perfectas condiciones no tiene desbastes no tiene surcos no tiene absolutamente nada que más debemos verificar acá acá va asentado un disco entonces cuando ese recubrimiento de ferodo que se ve acá no sé si se alcanza a ver como unos cuadritos pequeños esos de ferodo el ferodo es un material compuesto de de bueno no recuerdo el nombre pero es puro asbesto con otros metales mezclados entonces esto no se puede limar porque el asbesto es altamente tóxico entonces esto se dañó se dañó estos discos son los discos viejos no sirven bueno esos discos hacen fricción en esta base cuando están muy desgastados empiezan a desgastar esta base y vamos a tener inconvenientes de de hundimientos y de presiones que hacen que la prensa ya no tenga la misma fuerza en este momento vemos que está perfecta no hay inconvenientes eso hay que verificarlo cuando van a hacer el cambio de los discos del crotch eso por ese lado también debemos verificar el estriado interno debe estar en perfectas condiciones este estriado que se encuentra acá entonces no sé si alcancen ustedes a ver ahí si se alcanza a ver el estriado entonces ese estriado de acá debe estar en perfectas condiciones no debe estar desgastado no debe estar deteriorado para que no tengamos inconvenientes en el eje primario porque si hay inconvenientes se puede robar el eje primario puede dañar la coro este núcleo más el eje primario entonces los gastos serían mayores siempre debemos verificar eso por este lado listo ahora debemos verificar también esta parte que es la tapa compresora que comprime los discos esta también sufre desgaste ¿por qué? porque el último disco o el primer disco va ahí y va a hacer también fricción entonces ¿qué pasa cuando estamos desgastados? al hacer fricción acá pues va a desgastar el metal y va a hacer un surco también entonces es importante siempre verificar que no haya surcos y que esté totalmente liso y plano y que no haya desgastes si hay desgastes si hay surcos hay que cambiar la pieza y desafortunadamente venden esto todo el núcleo este sería el núcleo completo y esto lo venden así genérico también lo venden original ahora de esta pieza también aparte de verificar que esto este plano debemos verificar que no haya rupturas o fisuras en estas torres de tornillos donde van ajustados los tornillos que las roscas de esos tornillos estén en perfectas condiciones para que se ejerza una presión adecuada a estos resorcios o muelles todo eso es importante revisarlo en el momento que vamos a cambiar los discos de clutch que pasa que he visto yo que usted va a un taller solicita cambio de discos de clutch la persona que le va a hacer ese cambio simplemente cobre el arma y pone esto y ya eso fue todo el trabajo que hizo y no señores hay que hacer un trabajo un poquito más profundo listo seguimos con esta etapa ya les indique al principio esta etapa no de tener fisuras doblamientos no de tener desgastes inadecuados o exagerados debe estar en perfectas condiciones para poderla reutilizar si se daña pues hay que comprar toda la pieza completa lo mismo el rodamiento debe estar en perfectas condiciones debe casar sin ningún inconveniente porque ese rodamiento se puede estar sacando cada rato listo entonces esa pieza hay que verificar pieza que esté defectuosa pieza que hay que cambiar para que nuestro sistema de emprague funcione adecuadamente bueno todo eso que les acabo de explicar es importantísimo pero debemos verificar también el buen estado de los discos del clutch cuando vayamos a cambiarlos debemos utilizar discos de buena calidad ojalá de la marca estos discos ya están quemados que es lo que debemos medir acá le vamos a medir su espesor con que lo vamos a hacer con una herramienta como esta llamada pie de rey esta es manual hay unas digitales pues te van a ayudar de una manera más fácil sin embargo lo que tengo es esta manual igual sirve que debemos hacer la abrimos y miramos en diferentes lados del disco que tenga el espesor adecuado cuál es el espesor adecuado el manual de servicio indica que unos discos del clutch en buenas condiciones nuevos tienen una medida estándar de 2.9 a 3 milímetros entonces vamos a mirar a ver cuánto tiene no sé si alcancen a notar pero tiene 2 milímetros es un disco que ya no sirve este tiene 2.5 milímetros un disco que ya no sirve como les indicaba estos discos se les mide el espesor ya no sirve están quemados hay que desecharlos hay que cambiarlos para cambiarlos deben utilizar los discos originales de la marca mi motocicleta es una motocicleta honda entonces compramos los discos originales de la marca listo entonces vienen cinco discos vienen en su paquete vienen marcados cada disco ahí están marcados entonces es importante buscar esos discos de la marca ahora vamos a sacar uno y vamos a hacer la comparación mire el color de estos discos mire este que es el nuevo original y mire este que es un original pero ya que está usado está ya cristalizado está ya cristalizado brillante desgastado y no tiene pues el espesor que debería tener entonces este disco como es nuevo debe estar entre los 2.1 y los 3 milímetros si ya realizamos la medida vemos que tiene 3 milímetros podemos otro lado y miramos 3 milímetros los discos inferiores a 2.6 milímetros ya no sirven hay que cambiarlos eso pasa con los discos ahora vamos a hablar de los discos separadores los discos separadores suelen también por la fricción gastarse este es un disco que está en buenas condiciones a pesar de tener tantos años de uso que es lo que debemos medir acá o que es lo que debemos ver para que saber si este disco sirve o no sirve primero debemos ver que todas estas estrías estén en perfectas condiciones que el disco en la parte superior está en perfectas condiciones no sé si ustedes alcancen a notar el disco tiene como unas como una patrón de puros puntos esos ayudan a la fricción y ayudan pues a mover los otros discos que son los discos de ferodo entonces eso hay que verificarlo que esté en perfectas condiciones por ambos lados ahora a estos discos no se les mide el espesor a estos discos se les mide la planitud quiere decir que los discos estén totalmente planos como ya les había indicado la fricción que genera entre los dos discos hace que haya unas temperaturas extremadamente altas y eso hace que este disco tienda a deformarse entonces para poder saber si el disco aún sirve debemos buscar una superficie extremadamente plana lo más plano en este caso yo tengo este pedazo de porcelanato vamos a poner el disco ahí y debe estar totalmente plano no debe tener fisuras por ningún lado es decir no debe parecer una papa frita las papas fritas son onduladas y aquí no la tolerancia que dice el manual de servicio debe ser de 0.2 milímetros entonces cogemos una calidad de 0.2 milímetros que es la tolerancia mínima que el manual de servicio indica que debe haber entre el disco y la superficie es decir el nivel de deformación no debe superar los 2 milímetros entonces ponemos el disco en la parte más plana que puedan encontrar y tratamos de meterla si la carga entra el disco hay que reemplazar en este caso vemos que la galga no entra y mueve el disco la carga no entra mueve el disco y no pasa si el disco estuviera defectuoso entonces que pasaría que cuando yo mande el disco cuando yo mande la galga la galga entraría y ahí tendríamos inconvenientes entonces no lo hay verdad la galga no pasa de esta forma nosotros podemos darnos cuenta que estos discos están sirviendo y están en perfectas condiciones ahora que pasaría si uno de estos discos no cumple con los requerimientos pues hay que reemplazar sin embargo el manual de servicio indica que estos discos deben verse como conjunto es decir que si uno sirve todos sirven si uno no sirve ninguno sirve entonces no hay que reemplazar uno solamente hay que reemplazar todos los discos para no tener inconvenientes entonces los discos están en perfectas condiciones ahora lo siguiente que hay que medir antes de realizar el cambio de los discos de clutch es mi amigo el resorte los muelles porque porque estos resortes tienden a perder tensión es cierto el manual de servicio indica que estos resortes deben tener una medida estándar es decir la medida nueva es de 35.5 milímetros y el rango mínimo permitido por un resorte de estos es de 32.5 milímetros como sabemos si esos resortes están cumpliendo con las exigencias y las especificaciones del manual de servicio pues volvemos a utilizar nuestro amigo pie de rey y realizamos la medición del resorte 35.5 no se si alcancen a ver entonces 3 5 3 5 5 35.5 mide este resorte lo cual quiere decir que está en perfectas condiciones medimos el otro 3 35 este resorte mide 35 el requerimiento mínimo es 32.5 y mide 35 sirve el siguiente resorte el siguiente resorte 3 5 5 35.5 35.5 resorte que está en perfectas condiciones siguiente 3 5 35.1 más o menos es lo que estoy viendo ahí requerimiento mínimo 32.5 32.5 resorte en perfectas condiciones no hay que cambiar ninguno pero que pasaría si uno de estos resortes no cumpliera y estuviera por debajo del 32.5 pues hay que cambiarlo sin embargo el manual de servicio indica que debemos ver estos resortes como un conjunto es decir que si uno sirve todos deben servir y si uno no sirve ninguno sirve hay que cambiarlos todos para no tener inconvenientes entonces en este momento estamos viendo que al hacer la revisión de cada uno de estos elementos nos damos cuenta que esta presa está sirviendo perfectamente que se va a hacer el cambio el cambio de los discos de ferodo o los discos del clutch eso es lo que debemos realizar y cada vez que vayamos a hacer un cambio de discos del clutch debemos meterle los mejores discos que se encuentren en el mercado si son de la marca muchísimo mejor los originales porque van a durar más se deben hacer todas estas revisiones con eso determinamos que piezas debemos cambiar si todas las piezas están en óptimas condiciones pues solo cambiaremos los discos de ferodo con los discos del clutch listo ahora teniendo ya todo este conocimiento y teniendo ya todo esto procedamos a armar la prensa que es lo primero que debemos hacer armar el núcleo eso es lo primero que debemos hacer armar el núcleo como ya les había indicado lo primero que debe ir es un disco de ferodo o disco del clutch posteriormente ponemos un disco un separador de disco pero ojo estos separadores de disco aunque no tienen derecho si tienen una manita no se puede meter por meterlos no estos discos no tienen derecho los puedes meter de cualquier forma y no va a haber inconveniente sin embargo estos discos aunque no tienen derecho si tienen una forma adecuada de ponerlos estos discos tienen una parte redondeada y una parte como filosa entonces o la parte redondeada para arriba y la parte filosa para abajo o la parte redondeada para abajo y la parte filosa para arriba y así todos los discos pero no puede ir la parte filosa para abajo y después una parte filosa para arriba no tienen que ser todos igual en esta ocasión la parte filosa es esta va yo la voy a poner para abajo y el día realiza la marca si ven acá para abajo disco de ferodo parte filosa para abajo disco de ferodo parte filosa para abajo disco de ferodo parte filosa para abajo disco de ferodo alineamos colocamos esta parte es la parte de expresora y ya tenemos armado nuestro núcleo y posteriormente que hacemos posteriormente pues vamos a armar los marches los resorticos ahí y después colocamos esta base que hace parte de la parte presora estos resortes deben ir bien encajados ustedes ven acá tienen como una cajita deben bien encajados para que estén bien ponemos los tornillos y acá tenemos nuestro núcleo armado y acá tenemos nuestro núcleo armado esa es la forma correcta ahora lo introducimos en la corona si tenemos esto bien alineado no vamos a tener inconvenientes de colocarlo colóquenlo con cuidado no lo coloquen allá las patadas y no con cuidado no hay inconveniente o sea no hay afán con tranquilidad lo más colocado por último la aguja separadora y quedó armada nuestra prensa es sencillo ahora amigos si ustedes desean saber cómo se instala la prensa en la motocicleta no se pierdan el próximo video amigos eso es todo no hay nada más que decir si les gustó el video si les sirvió el video den like clique en la campanita comparte el video suscríbete gracias por apoyarme hasta una nueva oportunidad chao